Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tu Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, tuqui, 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 ta Ampúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, tuqui, 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 tu Ampúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Cuando a los andes yo fui por carreteras Cuando a los andes yo fui por carreteras Yo fui contento porque estas vacaciones Tan llenas de emociones me hicieron conocer A esos niñitos de ojitos juguetones Que cuando fraile ponen adornan el lugar Cuando a los andes yo fui por carreteras Cuando a los andes yo fui por carreteras Un andinito carita colorada Alegre saludaba al que veía pasar Y nos paramos viviendo hacia nosotros Vivimos en su rostro su gran necesidad Andinito que nace Andinito que sufre Andinito que sueña con las nubes Andinito que llora Corazón de la sierra Ahora nunca olvides A tu tierra Cuando a los andes yo fui por carreteras Cuando a los andes yo fui por carreteras Un andinito carita colorada Alegre saludaba al que veía pasar Y nos paramos y vino hacia nosotros Vivimos en su rostro su gran necesidad Andinito que nace Andinito que sufre Andinito que sueña con las nubes Andinito que nace Andinito que sueña con las nubes Andinito que nace Andinito que sueña con las nubes Andilito que nace, andilito que sufre, andilito que sueña con las nubes Andilito que nace, andilito que sufre, andilito que sueña con las nubes Cuando bate a Margarita, voy a visitar el valle Pediré a la virgencita, el remedio de mis males Lejaré con fe porque yo sé que ella va a ayudarme Con tu amor tan grande logrará Que regrese mi papá Noche con la mar serena, playa de color de plata Solo iré por las arenas, con mi triste serenata Lejaré con fe porque yo sé que ella va a ayudarme Con tu amor tan grande logrará Que regrese mi papá Mi papá Que regrese mi papá Mi papá Que regrese mi papá Cuando bate a Margarita, voy a visitar el valle Pediré a la virgencita, el remedio de mis males Yo estaré con fe porque yo sé que ella va a ayudarme Que con tu amor tan grande logrará Que regrese mi papá Mi papá Que regrese mi papá Mi papá Que regrese mi papá Mi papá Que regrese mi papá Abuelita Yo te traigo aquí estas flores Escogí de las mejores Porque pienso mucho en ti Abuelita Es que yo te quiero tanto En el día de tu santo Yo quiero hacerte muy feliz De noche cuando yo rezo Mis oraciones son para ti Si siempre a cada momento Quiero sentirte cerca de mí Y vengo a pedirte ahora la bendición Abuelita Abuelita Yo te traigo aquí estas flores Recogí de las mejores Porque pienso mucho en ti La, 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 la Abuelita Es que yo te quiero tanto Que en el día de tu santo Quiero hacerte muy feliz De noche cuando yo rezo Mis oraciones son para ti Y siempre a cada momento Quiero sentirte cerca de mí Y vengo a pedirte ahora la bendición Abuelita 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 A la Colonia Topal Colonia Topal Te voy a pasear Y rica fresa Voy a traer A la Colonia Topal Colonia Topal Te voy a pasear Y rica fresa Y rica fresa Voy a traer Allí podré mirar en las ventanas Niñitas con cachetes de manzana Y muchos amiguitos de perros amarillitos Y muchos amiguitos de perros amarillitos Que te ofrecen pan Y hablan alemán A la Colonia Topal A la Colonia Topal Colonia Topal Me voy a pasear Y rica fresa Voy a traer A la colonia Tobal, colonia Tobal, me voy a pasear, y rica fresa voy a traer. Allí podré mirar a la colina, con su vestido blanco de neblina, y muchos amiguitos de pelo amarillito, que te ofrecen pan, y hablan alemán. A la colonia Tobal, colonia Tobal, me voy a pasear, y rica fresa voy a traer. A la colonia Tobal, colonia Tobal, me voy a pasear, y rica fresa voy a traer. A la colonia Tobal, colonia Tobal, me voy a pasear, y rica fresa voy a traer. A la colonia Tobal, colonia Tobal, me voy a pasear, y rica fresa voy a traer. Cuando la luz de la madrugada, se va asomando en el horizonte, yo me despierto con la tonada, que viene triste de allá del monte. La, 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 ya viene la madrugada. La, 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 ya viene la madrugada. Todos los cachos están cantando, la brisa juega con la ventana, y mi viejita ya está colando el cafecito de la mañana. La, 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 ya viene la madrugada. La, 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 ya viene la madrugada. Tengo que marcharme temprano, hay que rejuntar el ganado. Como ya se acerca el verano, hay que trabajar apurado. Tengo que dejar a mi vieja, su cariño es mi riqueza. Antes de salir me aconseja, y en la frente siempre me besa. La, 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 ya viene la madrugada. La, 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 ya viene la madrugada. Todos los cachos están cantando, la brisa juega con la ventana, y mi viejita ya está colando el cafecito de la mañana. La, 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 ya viene la madrugada. La, 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 ya viene la madrugada. La, 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 ya viene la madrugada. No, 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 ya viene la madrugada La, 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 ya viene la madrugada Cuando llegue el día, que se me vaya Dejaré mi llanto entre sus manos Y mi despedida será callada Como la oscuridad cuando le dice adiós a la madrugada Como la oscuridad cuando le dice adiós a la madrugada Caracolas de color, que conoces el dolor Caracolas en el mar, vas muriendo de esperar Caracolas de color, que conoces el dolor Caracolas en el mar, vas muriendo de esperar Hay caracolas, caracoleras Oye mi cantos, en las palmeras Hay caracolas, caracoleras Buscan mi llanto, entre la arena Cuando se haya ido, entre el consuelo De mirar las cosas que más quería Buscaré su rostro, por los pincones Y en el atardecer, del egozo y de todas sus canciones Y en el atardecer, del egozo y de todas sus canciones Caracolas de color, que conoces el dolor Caracolas en el atardecer, caracolas de color, que conoces el dolor Caracolas en el mar, vas muriendo de esperar Caracolas, caracolas, caracoleras Oye mi cantos, en las palmeras Hay caracolas, caracoleras Buscan mi llanto, entre la arena Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comience a llover Cuando comience a llover Soy feliz con el tin 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 Vamos a ver cuando comience a llover Hay que cantar, al ver las gotas llegar Y ver las flores bailar Y ver las flores bailar Soy feliz con el tin 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 Hay que cantar, al ver las gotas llegar Hagamos la rueda, saltemos el charco Un, dos, tres Las caras de arriba, los ojos cerrados ¡Bien! Hagamos la rueda, saltemos el charco Un, dos, tres Las caras de arriba, los ojos cerrados ¡Bien! Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comience a llover Cuando comience a llover Soy feliz con el tin 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 Y ver las flores bailar, y ver las flores bailar Soy feliz con el ticín, tic, 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 tic Hay que cantar a ver la cota llegar Pasamos la rueda, pasemos de charco, un, dos, tres La cara hacia arriba, los ojos de lado, cien Pasamos la rueda, pasemos de charco, un, dos, tres La cara hacia arriba, los ojos de lado, cien Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comience a llover, cuando comience a llover Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comience a llover, cuando comience a llover Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comience a llover, cuando comience a llover Vamos a ver lo que podemos hacer Cuando comienza a llover, cuando comienza a llover Vamos a ver lo que podemos hacer Si me ven pasar y me ven cantar no digan nada Si me ven reír y si me ven soñar es porque sé Que no hay que llorar y es mejor cantar Para no matar al corazón Al caminar es mejor pisar las hojas secas Y podrás oír como su crujir parecerá Todo un canto que te acompañará Adornando toda tu canción Si quiero cantar Camino sobre las hojas Oigo la canción Y suena bajo mi espazo Si quiero cantar Camino sobre las hojas Oigo la canción Y suena bajo mi espazo Chip, 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 chip Chom, chom, chom Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich las hojas secas podrás oír como azul crujir parecerá todo un canto que te acompañará adornando toda tu canción si quiero cantar así no sobre las hojas oigo la canción que suena bajo mi espanto si quiero cantar camino sobre las hojas oigo la canción que suena bajo mi espanto chip, chip, chip chop, chop, chop chip, chip, chip chop, chop, chop chip, chip, chip chop, chop, chop chip, chip, chip 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 chip, 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 chip chip, 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 chip Regálame una estrellita en el amanecer La más bonita la puede ser cuando termina la noche Regálame una estrellita ya sabes cuál La más chiquita color cristal la que ilumina en el bosque La noche de estrellas, la noche tan bella Los almas de estrellas en el amanecer Está tan arriba y nadie la mira Parece mentira que yo la pueda ver Regálame una estrellita en el amanecer La más bonita la puede ser cuando termina la noche Regálame una estrellita ya sabes cuál La más chiquita color cristal la que ilumina en el bosque La noche de estrellas, la hace tan bella Los almas de estrellas en el amanecer Que pasa más arriba y nadie la mira Parece mentira que yo la pueda ver Regálame una estrellita en el bosque 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 Anoche caminé Anoche caminé y no sé hasta dónde llegué Caminando despacito, carayaba muy bajito Y la música seguía a mi compás Caminando recordaba que a mi lado ya no estaba Y mis ojos comenzaron a llorar Anoche caminé, anoche caminé Y por el parque pasé Anoche caminé, anoche caminé Y por el parque pasé Allí mismo recordaba cuando siempre me llevaba Y consigo me ponía en la vulva Fue ganante de amarte Pensé por todas partes Que siempre no te voy a tener más Figyorando mi marqué Figyorando bambí mía Figyorando mi marqué Figyorando bambí mía Bambí mía A tu ritmo recordaba, cuando siempre me llevaba Consigo me ponía yo a jugar Tuve ganas de llamarte, te busqué por todas partes Porque siempre no te voy a tener más Signorando mi maje, signorando caminé Signorando mi maje, signorando caminé Caminé, a lo que caminé Caminé, a lo que caminé 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 Caminé